Aló, se cayó. Aló, parece que se cayó la llamada. Sí, que vuelve a llamar el amigo. Bueno, vámonos entonces en este momento a recibir, muy honrados nosotros con tener en el día de hoy como invitado a don Pelegrín Castillo. Pelegrín Castillo es diputado de la República Dominicana y además vicepresidente del partido Fuerza Nacional Progresista y un hombre relacionado, ligado. Y ex ministro de Minería y Minas. Ex ministro de Energía y Minas y un hombre ligado a la comunidad franco-macorizana porque es hijo de Marino Vinicio Castillo, vincho y nieto de Pelegrín Castillo y Agramonte. Así es que vamos a recibir a Pelegrín. Buenos días, Pelegrín. ¿Cómo estás? Muy bueno, muy contento de encontrarme aquí con ustedes. Quiero recordar que yo nací en San Francisco de Marcoriza. Mi primeros años hasta los cinco fueron en San Francisco de Marcoriza. Después vinimos a la capital. Qué bueno, qué bueno. Qué bien, Pelegrín. Entonces, soy marcorizano de nacimiento y obviamente tengo esa vinculación histórica con mi pueblo a través de mis ancestros. Sí, así es. Mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo. Cómo no. Bueno, vamos a ver, Francia. Pelegrín, buenos días. Gusto que estés con nosotros aquí en de mañana. Resulta que en el día de ayer habíamos, en el caso mío, pongo en alerta y me referí a lo que hablé de que se podría pensar que hay sectores que hoy están en el gobierno que siempre han estado del otro lado de la cancha con respecto al tema migratorio y el tema haitiano y que poníamos en alerta de que esa agenda se está desarrollando desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es mucho más peligroso. Amén que el presidente Luis Abirader ha dado muestra de que está claro en que República Dominicana no puede cargar con el problema haitiano. Yo quisiera que tú nos pongas en contexto y desde tu visión ¿qué está pasando? Y este tema de la mitigación de flujo migratorio y la firma de un acuerdo que no sabemos qué fue lo que se acordó entre el ministro de Relaciones Exteriores Dominicana y haitiana. Sí, es muy importante tener presente que se ha producido efectivamente una reorientación, por lo menos en el discurso de la política exterior dominicana. El presidente Abirader en la campaña electoral cuando era candidato reiteró varias veces que no había solución dominicana al problema haitiano, que el problema haitiano tenía que ser resuelto en Haití, que el gobierno dominicano no podía seguir asumiendo más compromisos que los que históricamente había asumido. Y eso lo plasmaron en el programa de gobierno del PRN. Hay algunos planteamientos muy claros dirigidos a plantear en forma correcta que la solución de los problemas de Haití tenía que venir de una internacionalización de los problemas haitianos, de la solución de los problemas haitianos. Que República Dominicana, el gobierno dominicano, el Estado iba a trabajar para comprometer a la comunidad internacional con la solución de los problemas de Haití en Haití. Eso realmente es un paso muy importante. Incluso el presidente fue más lejos, porque por primera vez un presidente dominicano públicamente dice lo que todos los dirigentes dominicanos dicen en privado, pero no lo dicen en público. Somos pocos los que tenemos muchos años diciendo Haití es un Estado fallido, Haití es un Estado colapsado, Haití es un Estado inviable que hoy, que fue la expresión que usó el presidente Abinader. Eso sin duda le molesta al liderazgo haitiano, porque ellos no quieren que esa realidad se denomine como tal. El canciller recuerda que fue al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y pronunció el último discurso en la apertura de un periodo de sesión en el Consejo de Seguridad. Y ahí hizo una crítica diplomática, pero efectiva, a la comunidad internacional con relación a lo que había hecho en Haití. Y dijo, en forma enfática, no hay ni habrá solución dominicana al problema haitiano. Ahora, eso son cosas positivas, son cosas necesarias, pero si no son acompañadas de acciones, de una política coherente, es más, de una política de Estado, porque esto no es un tema de un gobierno, esto es un tema que lo tiene que abordar el Estado, la Nación, todas las fuerzas determinantes de República Dominicana, si ese planteamiento, esa reorientación no es acompañada de esa política, lo quiero repetir, entonces eso no tiene eficacia y al contrario se puede revertir contra nosotros. El gobierno dominicano ya empezó a mostrar alguna preocupación con el tema fronterizo. Yo estoy al tanto de estos temas porque tuve oportunidad de tratarlo con el candidato y después lo traté con el propio canciller, Roberto Álvarez, antes de ser canciller, tratamos este tema de los límites fronterizos y vemos que están dando los primeros pasos. ¿Qué está pasando? Que fue la pregunta que tú formulaste, Francis. El canciller fue Haití, junto con el director del DNI, luego viene el canciller haitiano. Bueno, desde el punto de vista diplomático, lo único relevante de todo eso fue que se firmó un protocolo por parte de los dos cancilleres para que una comisión mixta de ambos países trabajara con el tema de la reposición de las pirámides, de los bornes, porque hay a lo largo de la frontera muchos bornes, no son muchos, pero son importantes. Cualquier borne es importante. Muchos bornes, pirámides que desaparecieron, que se erosionaron o que fueron removidos o como pasa con el lago Azuey, el lago ha crecido hacia República Dominicana y eso no deja de afectar la situación de límite. Entonces, se firmó un protocolo para colocar, colocar donde manda el convenio del 29 y el tratado del protocolo de ratificación del 36, esos límites, esas pirámides. No se trata de remover los límites, como se ha dicho. Yo no sé realmente por qué alguna gente dijo que el acuerdo era para remover los límites. Algunos medios de comunicación esparcieron la especie de que se estaban removiendo los límites, que se estaban rediscutiendo los límites. No, no, no es así, ni puede ser así. Ahora, ese trabajo tiene que hacerse bien, eso sí, ese trabajo de comisiones mixtas tiene que hacerse profesionalmente, tiene que hacerse... Ahí no debe haber ningún problema porque afortunadamente el tratado tiene las coordenadas, tiene los puntos donde va cada pirámide y eso está muy bien marcado. Esos documentos los tienen los haitianos, los tenemos nosotros y los tienen los organismos internacionales. Entonces, no debe haber ningún problema. Como no debería haber ningún problema con el esfuerzo de reconstrucción, de preservación, de mantenimiento de la carretera internacional, que nosotros le decimos que tiene dos puentes claves que están deteriorados y que hay que reparar porque si no se va a interrumpir en algún momento la comunicación en el eje norte-sul. Miren, hay un informe que se preparó para que ustedes vean lo que es el problema de las dificultades que tenemos para tratar con los haitianos y también la propia incuria del Estado Dominicano. Bueno, hay un informe que se preparó en el 2002, o terminó en el 2002, ya estaba listo, venía desde antes, el primer gobierno del presidente Fernández, creo que empezó el trabajo también en el gobierno del doctor Balaguer, que era sobre la situación de los límites fronterizos. Yo le traté ese tema al presidente Mejía el día en que fue proclamado por la Asamblea Nacional como presidente de la República, presidente electo. Recuerdo que aproveché el encuentro que se hizo en el Hotel Embajador para tratar el tema y él inmediatamente me dijo, y esto lo digo a modo de anécdota, contacta a Soto y vamos a colocar esos bones inmediatamente. Yo le dije, no, presidente, yo quisiera hacerlo así, pero no es posible. No, 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 vamos a hacerlo así. Mire, ojalá fuera posible, pero no puede porque es un convenio de límite y la frontera es compartida. Hay que formar una comisión dominicana, una comisión haitiana, para ir sobre el terreno con el mapa, las coordenadas, a poner los límites donde van. Eso fue en el 2002. Y después, a pesar de los planteamientos que hicieron desde el Consejo de Frontera, a pesar de los planteamientos que se hicieron desde el Congreso y la Comisión de Frontera, las comisiones mixtas que se nombraron haitiana, dominicana, no pudieron ponerse de acuerdo en ese tema. Por eso, tenemos que celebrar que, por lo menos, como resultado de la visita esa, se inició un trabajo que debió haberse hecho mucho antes. A la postre, yo soy un convencido, y conmigo yo creo que la mayoría del pueblo dominicano, que lo que asegura la frontera será un muro de la buena vecindad, que afortunadamente empezó a construirse en Haití. Fueron los haitianos que iniciaron la construcción del muro. Y nosotros tenemos muchas razones, más razones que ellos para construir ese muro con cuatro pasos. Le llamo de la buena vecindad porque yo conozco y se puede probar que los muros no necesariamente son para separar, sino para ordenar los flujos fronterizos. Bien. Una pregunta, a mí me gustaría saber, yo sé que tú eres un conocedor bastante enjundioso, digamos, del tema haitiano o dominico haitiano. Mi pregunta es, ¿hay algunas personas que han estado criticando las expresiones del actual ministro de Relaciones Exteriores, el actual canciller de la República? A tu juicio, Pelegrín, ¿hay temor o debiéramos de tener temor los dominicanos de que en manos de Roberto Álvarez las relaciones bilaterales entre la República Dominicana pudieran ser perjudiciales para la República Dominicana? Mira, yo creo que el canciller está claro en cuestiones fundamentales. Eso está aplamado en el programa de gobierno del PSM. Eso ya se expresa en su discurso, su discurso ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El cambio de orientación fundamental es, no puede haber solución dominicana al problema haitiano. No hay ni podrá haber. Eso es muy importante porque, aunque mucha gente no lo sabe, en los últimos 20, 30 años, se ha venido poniendo en práctica la solución dominicana al problema haitiano. El hecho de que el gobierno dominicano empiece a decir que no hay ni habrá solución dominicana al problema haitiano, ya es un paso adelante. Ahora, recuerden que los gobiernos, todos los gobiernos, han tenido momentos de claudicación, momentos de debilidad, momentos donde se someten a las presiones internacionales para la solución dominicana al problema haitiano. Y yo lo puedo probar. Y hay momentos en que han resistido. Pon un ejemplo, un ejemplo histórico. El presidente Balaguer, por ejemplo, aceptó el ingreso de República Dominicana y Haití en forma conjunta al OMER en el año 1989. A nosotros no nos permitieron entrar con un acta diferente. Tuvimos que entrar juntos y en ese documento de ingreso se habla de la isla, la comunidad. Y eso tenía una lógica para los europeos. Tratar de forzar un esquema de integración a nivel insular. Pero, obviamente, eso no podía funcionar con un Estado fallido. ¿Quién impulsaba eso? Impulsaban los empresarios dominicanos y los empresarios haitianos. Los hechos, los hechos demostraron que esos cálculos que se hacen, esos acuerdos que se hacen, de espalda a esa realidad primaria de un Estado colapsado, de un Estado fallido, termina en un gran fiasco. Dos años después caía el presidente Aristide después de una confrontación con República Dominicana. Porque recuerden que cuando Aristide cae es precisamente en el momento más álgido la confrontación con República Dominicana cuando él le pide a las Fuerzas Armadas Haitianas que vayan a la frontera a resistir la política de repatriación que República Dominicana estaba ejecutando después que él fue a Naciones Unidas y nos acusó de esclavitud. Porque esa es la historia que vuelvo a recordar. Bueno, ese mismo doctor Balaguer que le cedió a los empresarios, a la Cancillería, donde estaba Donald Rigg y grupos de sectores interesados en aprovechar los recursos del OME, en tener acceso al mercado europeo, ese mismo presidente Balaguer después cuando viene la crisis internacional, el cerco de Naciones Unidas resiste, resiste la presión que se montó que fue brutal para la apertura de campamentos de refugiados. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? ¿Qué es lo importante? En el gobierno del presidente Abinader, por eso yo le hice un llamado saludando ese cambio de posición, al mismo tiempo le hago un llamado, una advertencia. Y conmigo mucha gente, nosotros sacamos un manifiesto que esperamos que siga circulando en todo el país. Ojalá lo inviten ustedes a ponerse al frente. A no lo llegaron, que no nos ha llegado. Donde básicamente le hacemos unas exhortaciones positivas al gobierno. Bueno, siga por ese rumbo. ¿Qué pasa? En el gobierno, en todos los gobiernos, siempre hay una corriente que de una u otra manera se decanta, se inclina por la solución dominicana al problema ideal. Entonces, fíjense que ahora, la semana pasada, nosotros revelamos un documento que viene a confirmar lo que son los planes siniestros. Siempre se ha dicho dónde están las pruebas. Yo he dicho, miren, las pruebas están ahí y solamente la van a ver los que quieran verlas. porque hay gente que no le pueden poner incluso la prueba más fea siendo y siempre van a buscar un pretexto para no creer lo que están viendo. Y la verdad es que hay cosas... Se resisten, Pelegrín. No, no, y hay cosas que cuando uno las ve dice, pero ¿será posible que esto se esté concibiendo? Bueno, Pelegrín. Resulta que en el 19 y el año pasado el Instituto Nacional de Migraciones dirigido en ese entonces por doña Florinda Rojas elaboró un plan de contingencia para la migración masiva de de haitianos hacia República Dominicana. Y ese plan no ha sido abandonado por el gobierno dominicano. Y ahora al frente del Instituto Wilfredo Lozano que es un hombre de los organismos internacionales que tiene 20, 30 años trabajando con organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales foráneas y nacionales, definitivamente hay motivos de preocupación. Fíjense que en el gobierno se vio claramente las dos posiciones. las dos posiciones. El ministro de Salud decía señores esto hay que pararlo. Esta migración hacia el paritorio de República Dominicana es insostenible. Eso muy correcto, muy correcto que un ministro lo diga porque los fondos públicos del presupuesto nacional y más que son reducidos y más en una crisis no pueden distraerse en atender no solamente las necesidades de las mujeres embarazadas que vienen de Haití a parir aquí se están atendiendo en cantidades enormes en los hospitales no solamente los haitianos que están aquí sino los que vienen especialmente a ser atendidos a los hospitales dominicanos. Pelegrín. O sea quería rematar esta idea que eso dice el ministro de salud pero que dice el ministro de agricultura que República Dominicana es xenofóbica oiga la acusación principal pero ahí estaba hablando el ejecutivo del grupo el ejecutivo del grupo Codébil que encabeza Fernando Capellano más que el ministro de agricultura porque está cuidando los intereses que ellos tienen en la frontera y el llano antiguo te va a hacer una pregunta adelante Pelegrín yo quisiera apartarme un poco del tema migratorio de la República Dominicana y Haití y hacerle la pregunta con relación a la educación usted antes de que iniciara el año escolar le hizo la propuesta de manera pública al gobierno dominicano de que en vez de iniciar el año escolar se hiciera una especie de año sabático quisiera que usted nos explique en qué consistía eso y su valoración sobre el modelo que está implementado ahora mismo mira el planteamiento que yo hice está basado en un hecho tremendo o conmovedor la República Dominicana tiene un grave déficit en lectura en lectura comprensiva por eso ese es uno uno de los factores por lo que estamos en uno de los últimos lugares entonces en medio de una pandemia bueno yo ante la imposibilidad cierta de tener clases presenciales para proteger al sistema educativo para proteger a los profesores para proteger al personal que atiende los niños tienen menos riesgos pero no dejan de tener un riesgo planteé un concepto innovador bueno vamos a un año sabático porque si al final del año República Dominicana da un salto en el tema de la lectura y de la lectura comprensiva y al mismo tiempo mejora la información general sobre ciencia sobre historia de la ciencia sobre porque hay programas de teleeducación muy entretenidos miren la educación en estos tiempos o es divertida o no funciona y hay programas de teleeducación que permiten que los jóvenes puedan aprender divirtiéndose y ese es un concepto muy importante entonces que yo proponía concretamente miren vamos a hacer una selección de libros por diferentes niveles que todos los estudiantes deben leer y todos deben estar sometidos a un tipo de control de prueba para ver los resultados pero sobre todo para mejorar su capacidad de entendimiento leerlo en familia libros clásicos libros de historia libros de ciencia un básico de lectura de lectura quizá organizar un sistema de tutoría para ver si en un año eso podía mejorar cualitativamente la el el sistema educativo nuestro porque miren nosotros estamos viviendo un tiempo en la humanidad donde lo que más tenemos que hacer es enseñar a la gente a aprender porque información hay en todos los campos ahora mismo hay más posibilidades de la formación autodidacta que en cualquier tiempo anterior de la humanidad si ahora mismo con con los temas de acceso el que tenga interés de de aprender algo algo que le guste tiene más información eh eh tanto en contenidos eh de de audiovisuales que los refuerza porque tú te lees un libro de historia y al mismo tiempo veo un documental el conocimiento del libro de historia lo refuerza con el documental o lo contrasta y te va mejorando las capacidades entonces como eso está en eh ahí a la disposición de todo el mundo así todas las grandes bibliotecas del mundo ahora mismo son virtuales ¿qué tenemos que hacer? incentivar eh la capacidad de aprender ¿y cómo se aprende? leyendo leyendo su evaluación del del modelo que está implementado actualmente y los posibles resultados mira yo creo que ellos optaron por un modelo eh que que está bajo evaluación vamos a esperar yo no quiero prejuzgar eh si digo lo que yo hubiera preferido si al final del año todos los dominicanos hubieran terminado en dos diferentes niveles estudiándose en diez libros leyendo diez libros comentando diez libros eh por diferentes niveles eh sería un país más culto así es eh habríamos incentivado esa actitud de buscar el conocimiento lo que hay que hacer una buena selección del libro ¿para qué? para que la gente vea que es posible aprender leyendo y mira yo soy un lector yo soy un fanático de la lectura de hecho antes de todo esto estaba tratando con la gente de Cuesta Centro del Libro de decir de organizar eh un concurso nacional de lectura porque aquí le dan premio a los que escriben pero no le dan premio a lo que leen es verdad y aquí deberíamos tener todo un sistema de lectura a diferentes niveles con técnicas incluso los que tienen talentos especiales y enseñarlo a lecturas rápidas eh y eso complementado con otras cosas por ejemplo la enseñanza del ajedrez yo yo personalmente yo creo yo creo que eh enseñar ajedrez en las escuelas si elevaría la capacidad del pensamiento lógico del pensamiento estratégico de todos los estudiantes nuestros tenemos un sustituto que es el dominó que no hay que enseñarlo mucho que la gente sabe pero el ajedrez eh como una asignatura eh muy importante para los para los jóvenes para desarrollar incluso actitudes como la paciencia el cálculo eh si nos vamos a otros países miren ahora mismo muchos países europeos están yendo a lo básico están yendo a lo básico a los orígenes ¿por qué? porque se dan cuenta de que todo el sistema que se montó educativo eh estaba produciendo un 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 ciudadano con muchos defectos si nos vamos a lo básico eh en medio de esta crisis eh vamos a tener un recurso humano mucho más formado una sociedad donde se incentive la autoformación eso es muy importante yo pienso que tenemos una deuda o tú tienes una deuda con nosotros de que en un tiempecito volver a comunicarnos nos quedan muchas cosas en la gatera pero aquí el tiempo se nos agota el constructivismo así es que nada te agradecemos infinitamente la gentileza de haber eh permitido el contacto contigo no no gracias gracias magnífica entrevista y quiero pedirte un favor personal y es que me le me le dejo un abrazo al doctor que tengo tiempo que no lo veo dile que de parte de Amado José Rosa el fiscal así es que él me conoce si se lo diré se lo diré tengo una historia bonita con él bueno gracias un fuerte abrazo igual para ti señores Pelegrín Castillo vicepresidente de la fuerza nacional progresista ex ministro de mina en la república dominicana y además ex diputado al congreso nacional estuvo con nosotros vamos a la pausa regresamos en breve no se vayan de mañana